Música Desde la hermosa de la Universidad de San Juan Nos vamos a ir a la ruta 40 A la altura del 1054 Norte En la categoría comercial de ventas y servicios En el rubro ventas y colocación de parabrisas El premio Planeta Nuevo Milenio Y certificado de calidad 2013 Y por tercera vez es para parabrisas San Juan ¡El aplauso! Nos están avalando Sus 30 años De notables expedientes En colocación de parabrisas y cristales laterales Originales y alternativos Nacionales También importados Para todos y cada uno de los vehículos Con su servicio de colocación En el centro Tercer premio La ruta En la provincia de San Juan Hola, muy buenas noches Bueno, agradecerles a clientes, amigos Y especialmente a mi familia Gracias Muchas gracias Y felicitaciones Y bueno Es bonito recibir Estos premios Constituciones Y esta alegría De cada uno de los empresarios De la provincia de San Juan Tienden esta noche especial De la provincia de San Juan Ay De la provincia de San Juan